Música 10 pruebas y la final y como se llama a la sexta que faltan 3 días para hacer las 4 que quedaban y nuevo viento pasa a veces para nosotros no es algo tan raro por la vela pero nuevamente estos campeonatos buscan lugares que siempre tengan viento eso es lo que nos extraña un poco pero justamente como fueron solo 6 pruebas entonces al final todos estamos con muy pocos puntos de diferencia, antes yo estaba cuarta, un punto era tercera, o sea solo tenia que ganar por un bote y la que venía quinta estaba dos puntos míos y la que venía sexta tres antes en verdad en la relata final se podía decir todo Música Sí, pero es muy difícil porque una se pudo ir para un lado las otras dos para el otro entonces tenias que decidir a quien con quien ir sin cuidar para mi la meta obviamente era quedar entre los tres ya tenia que arriesgar podria quedar tercera o sexta mhm lo tengo que recuperar y al final quedé justo detrás de ella y al final quedé justo detrás de ella y es nuevo, es para lo que es muy parecido al laser ya como una mezcla entre laser y optimis y es para porque mucha gente que pasa de optimis a laser es mucho diferente este es como un intermedio que lo puedes, es mucho mas divertido se puede decir sin viento va mas rapido pero ya cuando ya un viento que ya no se puede navegar ni en este ote hasta 15 nudos y luego ya se vuelve muy complicado es que esta embarcación solo la llamamos para estos juegos ya porque luego no es tan común porque no es olímpica no es una navega en periméricano todo el mundo sale el ote si entrena este ote para estos juegos lo que llamamos seria ahorita es 29er que es muy parecido a este pero de dos personas pero van a tratar de recién llegarlos a Perú porque aún no hay y a rio ya no puedo llegar ya son casi todas las que las ocasiones pero el de la meta seria de los 20 pero falta mucho